¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Red Music y vamos a jugar con Aruni porque hoy os voy a contar una cosa con Aruni que muchos de vosotros pues lógicamente ya sabréis y muchos otros no porque realmente a lo mejor no le damos o no le hemos dado la importancia que realmente tiene y es que Aruni tiene un counter muy pero que muy importante y muy vasto estamos hablando de un counter que vamos a ver es counter directo que jode directamente la habilidad de Aruni bueno estamos hablando de Osa amigos y amigas para la gente que no sepa quién es Osa Osa es un atacante que tiene... ¿Qué cojones bro? Esa puta voz me acaba de cagar me acaba de cagar literalmente el culo bro ¿Qué cojones? Me acabo de cagar bro ¿Qué puta voz hermano? ¡Hostia puta! ¿Qué cojones esto? Bueno a ver lo que iba diciendo Aruni tiene un counter muy directo que es Osa que básicamente la habilidad de Osa como ya sabéis lo voy a mutear un segundo ¿Vale? como ya sabéis la habilidad de Osa es un escudo desplegable que ella tiene antibalas que puede llevar en las manos o colocar cuando ella quiera en prácticamente todas las zonas y todos los sitios del mapa tanto en puertas, ventanas, etcétera, etcétera. Bueno, pues Osa puede colocar... por ejemplo si yo pongo aquí un Aruni ¿Vale? Está la puerta abierta Osa puede venir colocar un escudo y sin romper esa Aruni anteriormente colocándole escudo la Aruni la rompe, la deshabilita en este caso y eso la verdad que es una completa barbaridad y sinceramente no le damos mucha importancia pero joder es algo que... que dices... ¡Hostias! ¿Sabes? Tipo... ¿Qué cojones esto? A ver si me puedo llevar a este... Bueno, estoy jugando por cierto con nuevos ratón ¿Vale? Así que... Pues yo que sé, para que lo sepáis ¿Vale? Voy a intentar jugar no muy agresivo porque, como digo, estoy jugando con nuevos ratón porque ya sabéis que el mío está un poco reventado Estoy con el GPRO que también le pasa lo mismo pero menos y nada, simplemente pues yo que sé, para estar estos dos días antes de que vengan... Bueno, cuando venga mi padre o lo que sea me pondré a arreglar los dos ratones y a ver si los puedo solucionar que yo creo que sí, ¿no? Porque es un fallo y tal, pero bueno, vamos a ver qué pasa Así que sí, amigos y amigas, eh... Ahora lo vamos a ver en... en ataque Cuando estemos jugando en ataque vamos a verlo, a ver si con suerte se pilla un aruni A ver si los puedo traumatizar con el aruni, tío, y... y en la siguiente ronda se pillan una ¿Vale? Me han abierto la ventana un poco, ¿eh? Bueno, han roto el cristal, ¿no? Tengo pocas balas, ¿eh? Es que yo también... estoy con un nuevo ratón, bro Y me he pillado un arma con 16 balas que es complicadísima de usar, ¿sabes? Es que la puta madre que me he parido No me jodas que ha sido el puto este quien ha jodido la puta esta, loco ¡Mala! Me han detectado, tío, con un puto láser ¡Ojo! Vale, tenemos gente en piano Tenemos un tío en piano Fuera, eso es Vale Tengo uno en la puerta Vale, ha entrado Ok Es un piano No se la he pegado Tengo uno cerca, ¿eh? Tengo uno cerca, iría, ¿eh? Vamos a aguantar, no quiero jugar a Ares, sigo ¿El mod de Kanjo y Halbo? ¿Por qué no me ayuda, bro? Vale, ha muerto esto Tengo otro en la puerta Ha entrado esto Vale ¿Fuera? Tranque, tranque, chill, ¿no tienes de fusero? Vale, buena, 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 bien jugado, bien jugado Me pensaba que se había cargado al otro Me pensaba que se había cargado al otro Y digo, ostias Voy a pushearle Porque el último que queda está plantando Y chill La tenemos Pero no, vale, 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 vale Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien La verdad He pusheado por pushear, ¿eh? Por simplemente confirmar Que era ese La persona que... Que estaba plantando Y que ya ganábamos la ronda, ¿no? Así que bastante, bastante bien Pero bueno, bastante nares, bastante nares Me gusta Gente, de verdad Es que es lo que os digo Estoy con un nuevo ratón Y tampoco quiero jugar muy agresivo Hacer piqueos agresivos Ni nada Porque es que me tengo que acostumbrar Y estoy jugando con el G Pro Que, bueno, quieras o no Ya lo utilicé en su momento Lo utilicé un año Y fue el primer ratón que me compré De hecho, de los primeros... Sí, el primer ratón Porque he tenido dos ratones en mi vida Tres, contando el que uso de manera normal Pero... Pero fue el primer ratón que me compré Pues bueno, cuando empecé a ganar pasta con YouTube Mi primer sueldo Era una mierda, literalmente Ya de hoy lo sigue siendo Pero bueno, ¿me entendéis? Y... Y joder, quieras o no Lo he utilizado a tiempo Sí Pero es un ratón que no me gusta Es un ratón que... Que lo utilicé un año Y lo dejé de utilizar Porque sinceramente Lo veo muy grande Y no estoy cómodo jugando con él Pero es que no me queda otra ¿Vale? Así que... Bueno... Eso La verdad No me la quiero jugar mucho Por eso, eh Son diferentes... Son diferentes ratones Diferentes sensibilidades Y como digo Me tengo que acostumbrar, eh Pero bueno Vamos a ver como digo Si en ataque Así que... Ahora nos vamos a pillar una osa A ver si con suerte Se pillan ellos una... Una Aruni Para que veáis Lo que os he contado Pero es tal cual, eh Y es súper fácil Simplemente pones el escudo Tanto en la ventana Como en la puerta Y... Y te cargas la Aruni Nada, simplemente poniendo el escudo, ¿no? Es una completa barbaridad, sinceramente Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Me gusta Y... Y la verdad que... Que está muy... Pero que muy OP, sinceramente Es el counter directo, ¿sabes? Tipo, no tienes que gastar Absolutamente nada Simplemente... Pues coges Pones el escudo Y luego si quieres lo quitas Porque... Eh... Ya está Ya lo has deshabilitado Que es lo que querías, ¿sabes? Entonces... Está muy pero que muy bien, tío Van a... Van a abrir esto, eh Van a abrir esto lo más seguro, eh Vamos a quedarnos nosotros En puntos tranquilitos La verdad Vale A ver si el Kite con suerte Puede dejar tocado a alguien Pero bueno, vamos a ver Qué podemos hacer, amigos Vamos allá Vale Eh... Tiene un Zermet creo Por el sonido de larva Creo que ese es Zermet Bueno, también puede ser, o sea Vale, tengo un Melushi romeando Perfecto Hay que llevar cuidado con principal, eh No vaya a ser Que vayan a pushear principal, eh Hay que llevar bastante cuidado Joder, atrás también, eh Sí, están pusheando por atrás, de hecho Vale Están pusheando por atrás Vale, están abriendo por delante Perfecto Vale, be careful Eh... Backside, eh... Melushi Vale Vale Está dejando tocar el Kite Perfecto A ver si no muere el Kite Y puedo dejar tocado a gente Voy a hacer ruido para que... No la tengan en cuenta ella Vale, a ver si se puede cargar al que está detrás Buena, sí señor Eso es, perfecto Vale Ok ¿Qué tienes de Fusher? Tienes de Fusher, perfecto Vale, pues ya está Pues nos quedamos aquí Me encanta De hecho podríamos hacer una cosa Vamos un segundo Vamos a poner esto aquí Vamos a romper eso Perfecto Y ya está, ¿sabes? Bueno, nos aseguramos ahí Vamos a aguantar, vamos a aguantar Estamos bien No quiero piquear, eh Que lo consigo No quiero piquear porque de verdad Estoy con un nuevo ratón y soy una absoluta mierda De hecho, mira, voy a piquear un poco, pero... Es que me van a matar, ¿sabes? Es que me van a matar Entonces no quiero Literalmente Es que soy nefasto, de verdad Bueno, vamos a aguantar, amigos Vale, tenemos gente principal Perfecto Pueden cubrir Bueno Vale, tenemos una persona de atrás El guarden aquí Perfecto Ah, ha dejado uno injuro Ok Si con que estén aquí en frente Es mejor Porque al final el de Fusher lo tenemos detrás Y no pueden hacer nada Está tocado eso Vale, ha dejado tocado a otro Ojo principal Bueno, principal ahí está cubierto Vale, vale Uy, qué pena Uy, qué pena Queda un enemigo Vale Última vez está detrás de la moto Ah, no, es el Ace Solo faltan 10 segundos Vale El tiempo acaba en 10 segundos Bueno, qué buena Estaba en la izquierda, ¿no? Sí, estaba en la izquierda Qué buena, tío Al final Ese Maverick Les ha venido hasta mal y todo Bueno, increíble La verdad Bastante bien, amigos Bien, bien jugado Me gusta Sí, señor Muy bien jugado por parte de la Melusi Muy bien jugado por todos Bien Vamos ahí, chavales Sí, señor Cocina Vamos a seguir pillando Aruni Perfecto Si al final aquí hay que dar por saco Para que ellos también Luego se lo pillen en ataque Es que, bueno Se habrá pasado muchísimas veces De que, yo que sé Habréis dado mucho por culo En una ronda Bueno, o en las tres rondas de defensa O en ataque Con un personaje Y bueno, por supuesto Luego, cuando les ha tocado atacar o defender Al equipo enemigo Pues se ha pillado Se ha pillado lo mismo, ¿no? Porque al final quiere hacer lo mismo Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa De momento Una partida bastante, bastante bien Mi equipo está jugando muy bien La verdad Estamos jugando todos muy bien Yo, como digo Estoy jugando tranquilo, ¿eh? Tranquilo porque de verdad Llevo toda la mañana intentando sacar gameplays Y no he podido sacar ninguno Porque, bueno Me ha pasado esta mañana lo del tema Uy, perdón Se me ha desconectado Ahí estoy, rogatón Es que estoy jugando Aparte con el G Pero con cable Y esto es otro Porque ahora me sale ¡Uy! La cámara No me lo puedo creer Dame un segundo, gente Ahora vuelvo Vale, ya estaría por aquí, amigos Eh... Ya estaría todo solucionado No sé si la anterior grabación Se me ha jodido Bueno, es que sería ya increíble, tío Para empezar el día sería Bueno, empezar el día no Ya he comentado que esta mañana Eh... He intentado grabar Y no me ha salido absolutamente nada Estoy grabando esto después de comer Eh... Pero bueno Increíble, la verdad Se me ha jodido justo la cámara, tío De verdad El puto USB, el ratón, tío Me jode la puta cámara Es increíble, tío De verdad Si no es una cosa, es otra Bueno, vamos a poner esto aquí Espero que no me revienten el culo, por favor Vale Vamos a poner esto aquí Ok Bueno Perfecto Vamos a hallar cuidado aquí abajo Vale Las escaleras Perfecto Vale, ponemos esto aquí Pongamos esto aquí Vale Y ponemos esto aquí Ojo principal, eh Ojo principal Que es la única zona así Que no tenemos controlada Vale Tenemos Banshee igual ahí Está puseando arriba Vale, bueno Sí, señor Está puseando más gente arriba Si tuviese C4, tío Voy a subir con el guardia, ¿no? Bueno, estamos jodidos Vete para abajo, amigo Vete para abajo Para que quede No podemos hacer mucho Ya te lo digo yo Me haría Igual van, pero Jugársela Es jugársela Vale Vamos a aguantar Ahí, estamos bien Vamos a llevar cuidado Con las escaleras Cuando bajen Los pillamos Vale, está abriendo arriba Perfecto Vamos a aguantar Estábos bien Van a bajar La escalera del trofeo Estoy seguro Vale Vale Tengo uno en Ese tío Tiene que agargarse Vale Vale Vale, chill Bueno Solo está vivo Uno de los atacantes Chill, chill, chill Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta que lo tenemos Le tengo yo el ángulo Por si pasa Ahora lo tengo a mi izquierda Ok Vale, chill Aguanta Está tocado Vale Perfecto Bueno Me gusta Bien jugado, amigos Nice De verdad Es que no me la quiero jugar Quiero jugar muy safe Porque quiero sacar vídeos Bien jugado Chavales Perdonad Por si juego muy try Por si no juego a buscar kills Pero es que ahora mismo Es lo último que busco Es lo último que quiero Simplemente quiero que salgan partidas Y que por favor Salga todo como tiene que salir Y efectivamente Ha salido perfecto Así que me gusta Sí señor Bien jugado Vale Vamos a pillarnos una osa A ver si con un poco de suerte Pues bueno Se pillan ellos a un aruni Y si no Pues bueno Ya lo habré enseñado Lógicamente al principio del vídeo Realmente como es Vale Como es Pues eso Lo del tema de la aruni Y demás Que la verdad Que está bastante Increíblemente guapo Y súper sencilla de hacer La verdad Está bastante Bastante top Y como dios Counter directo Es increíble Pero bueno Vamos a ver que pasa Me he pillado la PDW Por cierto Yo creo que es jugársela un poco ¿No? Con este rato La PDW Tiene que Tiene que ser difícil La verdad Pero bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa ¿Dónde están? Van a estar arriba En office Es que yo creo que La PDW aquí Yo creo que Mejor va a ser El arma de Zermite Pero bueno Ya que La puedo cambiar Lo sé que la puedo cambiar Y demás Pero La voy a dejar La voy a dejar Porque también es buen arma Y me gusta Aunque este con Con un diferente ratón No está nada mal Vea va Vamos a ver que podemos hacer Tiene una Valkyria Tiene un Mozi Efectivamente Con la comando El Mozi Ojo en eso Una Frost También Se va a llevar cuidado Pues he escuchado también Otra escopeta Creo que tiene un Smoke O un Mute Una escopeta de los Shas Me ha parecido escuchar a mi Pero bueno Vamos a llevar cuidadito Y vamos a ver si Si se han pillado Yo creo que no Yo creo que no se han pillado La verdad Ojo porque van a hacer Spawn pick yo creo Es que A ver me la voy a jugar A piquearla No quiero romper la ventana Pero quiero disparar un poco Porque el pavo se acerca mucho ¿Sabéis? Por si le metí a OneTap La verdad Pero no No ha sido el caso Amigos Perfecto Bueno No pasa nada Vamos a ver como está esto Vamos a tirar el drone aquí Quiero ver si la Puerta está cerrada Efectivamente Ok Vale Tenemos trampa aquí de Frost Vale Pues vamos a Entrar tranquilamente nosotros ¿Vale? Vamos a romper esa trampa de Frost De primeras Y vamos a ver que tal Vamos a romper esto Un segundo Vale Rompemos esto Y ya empezamos a hacer cosas Vamos a ver si podemos hacer aquí Un poco de Mira ahora mismo Ese pavo me lo cargo Bueno Me lo he llevado No está mal La verdad No le he metido OneTap He sido lento Y me he matado Le he fallado muchísimo Así que bueno Te lo cargas a esa Bueno Bueno Sin comentarios La verdad Bastante sin comentarios Hostia puta Tío Que cojones Tío Lo tenía literalmente De espaldas Tío A ver Yo también te digo Le he fallado también al Mozi Por eso me han matado Pero bueno Yo me he llevado uno a kilo Aunque sea tío Yo que sé ¿Sabes? El Cermete aquí Lo está haciendo bien Joder Si no llega a morir chavales A lo mejor esto Lo podíamos ganar Pero ahora está complicado Al fin y al cabo Es un 3 para 4 ¿Sabes? Está bastante Bastante difícil A sufrir otra vez tú A ver si la Cali Puede meter un Un disparo guapo A ver si la Nomad Con suerte Se puede colar aquí Ah que pena Vale Tiene más gente Ojo eh Bien la Nomad Aquí yéndose para atrás ¿Te hemos dron? Tenemos drones por abajo Por si rotan o lo que sea Están bien A ver yo que sé Vale Tenemos drones por abajo Estos drones son bien No están mal la verdad El mío tampoco Por si suben A principal o lo que sea Aunque no serviría mucho Porque lo matarían igual ¿No? Pero bueno Oh la pista En esto ¿O qué? No no creo No creo que esté por abajo amigo No creo La Nomad se está cortando Yo no cortaría tanto La verdad Yo intentaría plantar No creo que se vaya La Oh si es verdad Que la Valkiria Se puede ir por abajo Por la zona de cocina Be careful kitchen Buena flash aquí ¡Uy! Madre de Dios Tú Qué cagada Hostia puta Qué cagada Tú No más Support Thermite please Voy a cambiar el cargador Joder Qué cagada Tú Qué cagada Tío Qué cagada De la Kali Qué cagada De la Nog Hemos perdido la ronda Por ellas La Kali le llega a cubrir bien A la pava Al pavo este Tío Al Thermite Y la teníamos Tío Qué putada Chavales Tío Pues como empezamos a perder Estas partidas son las que Las que luego perdemos Incluso Os lo digo completamente En serio Ojo Estamos juntos Nastrae Bueno Vamos a pasar directamente Con la ronda amigos Vamos a ver Qué podemos hacer Vale gente Vamos allá Están en la zona de abajo En bodega Tienen mira Ojo con esto A ver Podríamos pushear La zona de azul Yo creo Podríamos Pero también A ver Tenemos de todo Podemos abrir 100% La zona de garaje Así que Bueno Nos aseguramos Ahí algo Y aparte Pues bueno Yo creo que vamos a poder Pushear por la zona de azul Sin problema alguno La verdad Y así le hacemos Pinza extrema Han puesto aquí Las climors Perfecto Vale pues bueno Vamos a ver si Si quieren abrir Y le damos caña Tío Le damos caña Quiero ver cómo está esto Vale Están cerca Ojo porque tenemos Vale Lo tenemos cerca Al pavo Le podemos quitar vida A ver si con suerte Oh se ha movido ya Si se ha movido ya Agenda Es que vaya estúpido Tío Se ha movido ya El pavo Bueno ¿Dónde están? Quiero ver dónde están Vale Vamos a tener uno Si vamos a tener uno Aquí justo Lo tenemos en spot Vale Vamos a ver si me piquea El de close shot No lo creo Pero Vamos a aguantar este ángulo Vale Podría poner un poco nervioso Esta gente con el escudo O sea Voy a acercarme Para ver cómo está la cosa Vale 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 no llega Gastamos de 4 Perfecto Vale Vamos a poner esto aquí igual No me falles ahora tío 2 para 5 En serio tío Es increíble tío 2 para 5 No sé por qué siempre Las partidas tío De estas tío Se complican en ataque tío La gente no sabe atacar tío Es que esta partida Se va a alargar otra vez Va a ser una partida 5-4 tío No sabemos atacar tío Es increíble tío No me lo puedo creer Vale Pues nada chavales Yo qué sé Es que qué queréis que os digas Es que yo no puedo hacer nada Si mi equipo literalmente Mueren todos al principio De ronda tío Porque no saben atacar En defensa lo hacemos bien Porque al final es lo más fácil Nos tienen que posear a nosotros Pero cuando nosotros Tenemos que iniciar algo Cuando tenemos que atacar Es que la gente no sabe atacar tío Es increíble La gente no sabe atacar Vale Pues nada chavales Vamos a pasar directamente Con la ronda Eh 3-2 Bueno Vamos a ver qué pasa con esto La verdad Increíble Vamos allá amigos Vea va Ganaremos esto Oh Llegaremos al 3-3 4-4 5-4 6-5 8-7 Y ese tipo de cosas Lo más probable es que sí Pero bueno Yo estoy con confianza De que esto Lo podemos remontar Amigos Bueno Lo podemos cerrar Aquí Así que nada Fíjate Mira mi colega Está ahí el C4 amigo Ya que puedes Vale Eh Está literalmente aquí You can wallbang guys Es que no entiendo It's on the spot You can wallbang guys It's on the spot It's on the spot It's on the spot Guys Es que no lo matan bro Oh mio Oh mio Oh mio Gracias Increíble Está detrás de este escudo Creo yo Bueno Bueno increíble Chavales La verdad Hemos tenido que cerrar Así la partida Porque lógicamente Atacar Normal No sabemos atacar Parece Así que nada Es lo que hay La verdad Al principio del vídeo Habréis visto Como es Lo del tema De De bueno De De Aruni Y Osa La verdad Y counter perfecto De esto Pero ahora es Osa Amigas Amigas Y esto lleva Dentro del juego Pues muchísimo tiempo Así que nada Un placer Como siempre Like Sobre Cien Sara Y nos vemos En la próxima Chao Adiós